De pronto, Black, la chica del vikini azul. De pronto, Black. Qué belleza, señoras y señores, espectaculares. ¿A poco no, muchachos? Lo que vamos a presenciar hoy. Amigos, no me lo inviten. Llegó el momento que todo el mundo estábamos esperando. Que desde hace una semana nos estábamos volviendo locos porque sabíamos que venía Rubí, que tiene un cuerpo fenomenal. Promete estar mejor que Barbarito. Promete muchísimas cosas, Rubí. Está ya lista, está preparado y se va a agregar a este video especial de vikinis de Bellas Conductoras que tenemos aquí en Viva la Vida. Estamos listos y espero que también todos en casa estén listos para deleitarse con esta belleza que, como dice Arturo, se va a agregar al video de las chicas en vikini de sábado de Viva la Vida. Así es. Bueno, pues ya es momento de disfrutar de esta basarela, pero antes también hay un ballet, ¿verdad, chicos? Exactamente, hay un ballet y unos modelos. ¡Ostres! ¡Guapísimos! ¡Abran los ojos de verdad! Miren, ahí tenemos a las cinco que han participado. Primero fue Giselle, que es la que está en medio. Después vino Andy Rodríguez. ¡Uno, sí, es increíble! Después ocupó a ese lugar Flor Vélez con un cuerpo escultural. Después vino la princesa de Ivonne Lucio. Y la semana pasada cerró Barbarita y nos dejó todos boquiabiertos. Exactamente. Una nueva integrante para esta galería de video, este club de belleza. Ella es Ruby. ¡Ya la quiero ver! ¡Ya la quiero ver! Oye, ¿cuándo les gustaría que modelen las seis en bikini? ¿Qué te parece si hacemos el récord de mayor chavas que se acumulen en este video y al final ya modelamos todas en bikini? O sea, una campaña así como que juntos seremos el bikini más grande. ¡Anda, anda, anda! ¡Que saquen el promocional de Multimedia Televisión! ¡Juntos seré el bikini más grande! ¡Vámonos ahora sí con...